Hola, soy percusionista de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Pablo, hace 8 años, hace 10 años que vivo en Brasil. Este video es para decir que toqué también la Orquesta de Concepción un tiempo y un momento muy importante y significativo en mi carrera fue participar del concurso de jóvenes talentos de la Orquesta de Concepción, el cual fui uno de los ganadores y tuve el privilegio de tocar como solista con la Orquesta. Entonces quiero decir a todos los músicos chilenos que motivarlos a que participen, que para mí fue algo sin duda muy importante dentro de mi carrera. Bueno, estamos aquí en la Sala Sao Pablo, que está considerada entre las 10 mejores salas del mundo, con la mejor acústica. Este es mi lugar de trabajo diariamente, es un lugar emblemático en Brasil y en Latinoamérica. Aparte nuestra orquesta, las orquestas de todo el mundo tocan aquí también. Y bueno, eso, como ven, es un espacio súper bonito y que tengo el privilegio de trabajar aquí.